José Manuel García Margallo ha dejado con la boca cerrada a Pablo Iglesias cuando le ha recordado que sus ideales no pueden convivir en un estado democrático. Y es que Pablo Iglesias, marxista reconocido, en cuanto le demuestran que tienen más conocimientos que él sobre política, se pierde, balbucea y no sabe qué contestar. Una descripción perfecta del marxismo y del propio Pablo Iglesias, en definidas cuentas, un antidemócrata. Os dejamos con las imágenes, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este. Es incompatible con la democracia constitucionalista. El marxismo es la lucha de clases y sólo llegar al reino de la libertad cuando haya desaparecido, haya sido eliminada una clase. Eso es exactamente lo contrario de la democracia pluralista en que hay distintas expresiones, distintos pensamientos que se articulan en la lucha de partidos. Y eso se dilucida democráticamente en una competición de acuerdo con la norma. En cuanto te sales de la norma, estás en la selva. Y ya todo es porque Pablo puede decir que ahora es el cambio climático, la lucha de la mujer o a las ocho horas o cualquier otra cosa que se le ocurra esta tarde. Y decir todo el mundo puede ir a la calle, puede asaltar un partido político que llamaría mucho más la atención. O agredir como el compañero este de Pablo de Igualdad que le ha dado unas manitas en un aeropuerto en la fuerza de seguridad y les ha llamado nazis y ha dicho que les iba a quitar el uniforme porque él era el responsable de Igualdad en el Ministerio de Igualdad. Si empezamos a asaltarnos la norma, aquí ya no hay. Eso es lo que pasó en la entreguerra en Europa, que los dos partes, la derecha y la izquierda, decidieron que las cosas no se dilucidaban democráticamente.